Por fin, uno de los lanzamientos más interesantes de este año de la firma japonesa llega a México. Excelente. El Mazda CX-50 2023. Hay que aclarar que nada tiene que ver con la CX-5. Es otro vehículo completamente distinto por tamaño, prestaciones y al público que va dirigido. Por lo que es un modelo nuevo, una SUV que se sitúa entre la CX-5 y la CX-9. Hablaremos de su diseño y motorizaciones para México. Qué buena onda. La CX-50 es fabricada en Estados Unidos en la planta de Mazda Hotsville, Alabama. Y solo se venderá en el mercado norteamericano, incluido México. Posiblemente podría verse en algunos países de Sudamérica. A diferencia de la Mazda CX-5, el CX-50 mide 4.75 metros de largo. Es decir, 14.5 centímetros más que la CX-5. También tiene una mayor altura al piso. Aunque curiosamente la carrocería es 5.5 centímetros más baja. Y 7.6 centímetros más ancha con el fin de conseguir un aspecto más robusto. En cuestión del diseño, se puede apreciar como una camioneta más robusta. Con esos hombros y salpicaderas más anchas. Una fascia más grande, dando un diseño total de una SUV con un estilo menos cotidiano y más aventurero. Más allá de las proporciones, el diseño del CX-50 se aleja del carácter elegante del resto de la gama. Su silueta es más cuadrada y los trazos son más toscos. Y todo el perímetro del auto va enmarcado con enormes piezas de plástico sin pintar al estilo off-road. Ya que cuenta con tracción integral. Aunque tampoco hace el trabajo de una Jeep Wrangler. Ya que no hay bloqueos mecánicos de diferencial ni cajas reductoras. Pero sí cuenta con ayudas electrónicas para lidiar con caminos con poca adherencia. Y que ayuda a mantener el peso fuera del asfalto como en nieve, pasto o en caminos de terracería. Una de las claves del CX-50 es el sistema de tracción integral que se apoya en la tecnología Jeep Vectoring Control. Y un nuevo programa off-road exclusivo de CX-50. Para cuando conducimos en superficies de poca adherencia. Por lo que será una SUV compacta con características más atractivas y completas dentro del segmento de camionetas. Es más bien una SUV para llegar a tus actividades recreativas para los fines de semana. Por dentro también llega el sabor aventurero. El tablero tiene un aspecto más tosco que el resto de la gama. Como todo Mazda contemporáneo hay un montón de piezas suaves y texturas agradables. También podemos encontrar un techo panorámico, cargador inalámbrico, cuadro de instrumentos digital y analógico. Pantalla de 10 pulgadas digamos que algo pequeña. Compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Sonido voz de 12 bocinas. En asistencias a la conducción encontramos freno autónomo de emergencia y control crucero adaptativo. A diferencia del CX-5 el Mazda CX-50 utiliza la plataforma de séptima generación de la marca. Ya que el Mazda CX-5 usa la sexta generación. Con ello gana un nivel superior de refinamiento, alto grado de aislamiento y sensaciones de manejo superiores. Bajo el cofre encontramos el conocido motor de 4 cilindros turbo de 2.5 litros ahora Twin Scroll. Capaz de generar 228 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque. Transmitido a las 4 ruedas mediante una transmisión automática de 6 velocidades. Este motor como en otras aplicaciones gusta por lo lineal de su respuesta. Así que no hay nada de turbo lag y siempre podrá sentir la potencia. El Mazda CX-50 se lanzará en marzo del presente año. Está confirmado que llegará a nuestro país con el mismo motor turbo de 2.5 litros. Con pinturas especiales como polimetal grey y arena. Se ubicará entre la CX-5 y la CX-9. Pero todavía no se confirman versiones ni precios. El Mazda CX-50 llega a México con un costo que podría ir desde los $700,000 a $750,000 en su versión de entrada. Esto es un aproximado. Para competir con otros de los pocos SUV todo camino del mercado. Como la Toyota Radford Adventure, Ford Bronco Sport y Subaru Outback entre otras. Ahora sí comunidad nos pueden compartir su opinión en los comentarios de esta Mazda CX-50 por si tienen deseos de comprarla.